Aquí el tema es este, hubo varias jugadas, puntualmente las menciono, el golpe de Vigón a Montes en el Clásico Regio, que en el VAR tenía que haber sancionado a Vigón, la patada del Shaggy a Romario Ibarra, que sale lesionado Ibarra, que era penalti clarísimo, el gol de la América y esta jugada. Es increíble que el VAR no pueda detectar jugadas tan fáciles de observar, tan fáciles, quizás no, quizás esta última de Furch es difícil de apreciar sin el ojo de halcón. Y si no tienes la línea marcada. ¿Y podrías agregar la del pollo briseño en el jalón a Furch o no? No, no tanto. Yo te digo jugadas muy claras. ¿La marcabas o la marcabas? Para mí con el VAR te das cuenta de que es gol. Te das cuenta de que ni salió ni es mano con el VAR. A primera instancia se ve mano, yo aprecio mano de Quiñones. Este es el mismo árbitro que en una final de Monterrey. América no quiso ir a ver ni el VAR. Pero es que no podemos, yo en mi opinión, no podemos regresarnos a lo que fue. Particularmente en este caso, yo no sanciono al árbitro, el VAR. Lo del VAR es alarmante. Y luego... Es alarmante. Pero a ver, marca faltas que no son. ¿Y qué pasa cuando a los jugadores les marca faltas que no son? No, pero no, no, no. ¿Se van enojando? Pero bueno, parte del juego. ¿Y qué después? ¿Qué después se hizo una gresca? ¿No? ¿Qué había mucha paz? No, pero eso no lo justifica, el VAR. No lo justifico, por supuesto. El jugador, el jugador tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero los calienta, los calientan. Se calienta el jugador. Sí. El jugador lo puede calentar el público, lo puede calentar una decisión, lo puede calentar el rival. El jugador tiene que entender que es un jugador profesional y que no se puede calentar como se calentaron algunos. Aquí tenemos que ser transparentes. Y cuando digo tenemos la comisión de arbitraje. ¿Por qué? Porque ahorita podemos entrar en la especulación. ¿El VAR le pidió a César Ramos que fuera a ver la jugada? ¿O el VAR de plano ni siquiera le pidió? Esa es una duda. ¿Por Ramos, como es su costumbre? Por eso. ¿Pero sabes cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero sabes cómo se acaba eso? ¿Pero sabes cómo se acaba eso? Ve. No, tal como pasa en la eliminatoria de la Comebol. En la eliminatoria de la Comebol, después de que pasa el partido, la Comebol mismo da a conocer la grabación entre la plática que haya tenido la gente del VAR y el árbitro. Para hacerlo transparente. Y así nos quitamos si César Rabundó quiso ir por soberbio, si el VAR le pidió que no fuera o si le pidió que fuera, si es culpa del VAR. A mí no es problema eso. No, pero se hace más transparente. Ya los evidencias ahí. La transparencia no la tienes que demostrar. Eso es parte de. Eso ya está. Es que se haga, pero no se hace. Pero Paco, no especulamos entonces. La transparencia. No, yo lo que, o sea, yo no especulo. Para mí está claro que la gente del VAR no está capacitada. Es incapaz. No, 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 pero para... Pero esto es un árbitro soberbio. Y malo. Perdón, no han visto fútbol en su vida. Sí, no, no. No han visto fútbol en su vida. Si tú no detectas una agresión como la de Bigón sobre Montes y no señalas una expulsión y la falta, entonces, perdón, no puedes estar en el VAR. Y, por ejemplo, el gol de América. El gol de América. El gol de América no necesita ni repetición. Está mal, está mal. Se ve claramente que está adelantado. Claro. El asistente estaba dormido, pero el VAR, después de verlo... Pero, Rafa, este árbitro en una final Monterrey-América... Pero tiene que desaplicar justicia. A cuchilla a la América. Pero aparte al árbitro le tienes... Se asoma el VAR y hace... Ah, no, no, no. Al árbitro le tienes que decir... ¿Sabe qué, señor? ¿O sabes qué, compadre? Lo que sea. Bueno, ni te acerques al monitor. Lo hace en Europa. Es clarísimo. Lo hace en Europa. Lo hace en Europa. Y el árbitro dice... Ah, perfecto. Gol o fuera de lugar. Claro, para eso está el VAR. Ahora, en lo deportivo. En lo deportivo. ¿Qué pasa con Marcelo Michel Leaño? Dice... Y dice... Muy mal. Estamos lejos de lo que acostumbramos a hacer. Perdón, Marcelo Michel Leaño. Están acostumbrados a ser un equipo mediocre. No mediocre, solamente malo. Incapaz de ganar. Clásicos. Otra ventaja que pierde Chivas. Otra ventaja que pierde Chivas. ¿Qué pasó en lo deportivo, Dionisio Estrada? La verdad, fue superado prácticamente. Por lo menos los 45 primeros minutos, el Atlas fue mucho mejor. Después... Sí, sí. Después... Después empareje. Puede ser que empareje. Mucho mejor Chivas. Puede ser que empareje. Y da la impresión que cuando Chivas logra la anotación, Atlas sí lo sentía yo como que... Sí, tenía el balón, pero inoperante. No generaba oportunidades claras de gol. Tuvo la capacidad de reacción y por lo menos sobre el final, con ese cambio que termina siendo este Diego Coque, le funciona el desborde de Chalay y después el remate de Quiñones. Pero creo que por lo menos en unos 60 minutos se fue mejor Atlas que Chivas. Sí, no, no. Estoy de acuerdo. Pero bueno, al final de cuentas, quitando el error del árbitro, que la invalida le quita al Atlas un gol que lo ponía en ventaja. Claro. Y que el partido hubiera sido otro. Hubiera sido otro. Bueno, bueno, de repente Chivas encuentra y en una jugada de Macías, que después saca una muy parecida de Camilo, dos intervenciones muy buenas. Sí, sí, sí. En una sí llegó la defensa y en la otra no. Tiene la mala fortuna de que justo el rechace le queda, incluso sin tener ni siquiera que detenerse, Alvarado, que únicamente le empuja. Ok, y se pone adelante. Pero también mérito de Atlas, ir a buscar el empate. Y qué golazo de Quiñones. Qué golazo. Lo que se ve acá aquí en Quiñones es fundamental en ese equipo. Aunque lo marca muy mal Briseño. Sí, estoy de acuerdo. Se pierde Briseño en la marca. Bueno, sabes que... Briseño es malísimo. Pero eso lo hacen. Sabes qué pasa, Paco, y vas a estar de acuerdo conmigo. No lo condiciones, Rafael. No lo condiciones. Hubo un tiempo que los centrales en los tiros de esquina ya ni siquiera veían la trayectoria de la pelota. Se volteaban para ver... No, claro que no. Pésimo. O sea, tú traes la referencia de marca y tú siempre tienes que estar pendiente de la pelota. De acuerdo. Y porque tienes aparte como defensor el recurso de si no la vas a alcanzar, lo tocas un poco. Sí, 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 de acuerdo. Y si tú vas en la disputa de la pelota... Lo estorbas, lo empujas. Aunque lo desplazas, no te marcan. A mí me gustó el partido. Sí. A mí me gustó mucho el partido. Corre riesgos. ¿A quién le sacan el centro? ¿Quién estaba marcando? No, Brizuela, Brizuela. Es que son los riesgos. Sí, claro. Estás bien al frente, pero jugada de último minuto, en el mano a mano, no tienes el oficio para defender. Son los riesgos. Cuando tú colocas a un jugador que tiene más vocación ofensiva, y después el remate, bueno, ya lo mencionaste, lo mal que marca Briseño. Le ha faltado a Leaño dar un golpe de autoridad. Este es el momento, Álvaro. Paco. Este es el momento. ¿Qué harías tú con Marcelo Michel Leaño? No, ya está. Él va a seguir. Sí, sí, sí. Pero tú, si estuvieras ahí, ¿qué harías tú? Tu silencio lo dice todo. No, porque... Tu silencio lo dice todo. Tu silencio también es una respuesta. A ver, a ver. ¿Qué haríamos cualquiera? Perdón. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea con un técnico en Guadalajara? ¿Cuál es la idea con un técnico en Guadalajara? Que sea protagonista, que sea en los primeros lugares, que pelee el título, que gane, que no le saquen resultados. ¿Ya tuvo su oportunidad? Ya. No le ha alcanzado. No. No le ha alcanzado. Ahora, honestamente, en el sistema de competencia en México, Chivas está calificado. Va al repechaje. Miren nada más. Los Chivas que hablaban tanto de la América. América tenía un torneo horrible. De fracaso. De fracaso. No, no metas a la América ahorita. Perdón. No, no metas a la América ahorita. Y meto a los Pumas. Déjame meto a los Pumas, que también se volaban de la América. No, no. ¡Ah, caray! No, no hay diferencia. A ver, Paco, al igual que muchos, a excepción de mí, lo corría ya Marcelo Michele. No, 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 no. No, no, no. ¿Tú lo dejabas? A ver, espérame, permíteme. Tú me preguntas, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Yo te digo, ¿qué pretende Chivas? Pelear los primeros lugares, ser protagonista, trascender. Ha quedado a deber. Mucho. Pero tiene el respaldo total y absoluto de la directiva, y eso yo lo aplaudo. Y eso yo lo aplaudo. Es el proyecto que tienen. Adelante. Por eso, pero entonces... Hasta las últimas instancias. Pero si estuvieras ahí, respaldarías al dueño. Entonces, si quiere que se quede, perfecto. Totalmente. Ah, entonces, ¿para qué estarías tú, Paco? Totalmente, para respaldar al dueño. Tampoco. Claro. Pero el chiste es que tú veas lo deportivo y no está funcionando este muchacho. Yo opino, pero respaldo al dueño. ¿Tú qué opinarías entonces? Que ya no sirve. De que no, 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 no. De que no ha estado a la altura. ¿Y que ya hay que sacarlo? No. No ha estado a la altura. Supongamos que yo soy Amaury Vergara. No, 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 no. Porque si tú eres Amaury, mi Dios es el telaz. Espérate, espérate. Pero yo soy Álvaro, el dueño de Chivas. No sé cómo las conseguí. Las agarré en remate. ¿Qué hay en Tazuras? Paco, ¿qué hacemos? ¿Lo dejo o lo cambio? No, pero ¿cuál es el inicio de todo? ¿Quién puso al entrenador? Lo puse yo, Paco. Yo cometí el error de haberlo puesto. ¿Y lo vas a dejar? Te debí hacer caso. No lo debí contratar. Te debí hacer caso desde un principio. Se ríe, Paco, porque es cierto. Ahora, Rafael Puente, no te eximas de tus responsabilidades. No, no, no. ¿Es todo ya para el año? No, para mí no. ¿Cómo? No, para mí no. En todos los partidos que ha jugado, incluso ha tenido derrotas inmerecidas. Con León. No, claro que sí, con Puebla. Honrosas. Honrosas. Particularmente la de León. Yo la de León la destaco por encima de todas. Bueno. Voy a agregar a los choros Valdano. Ha tenido, espérame, ha tenido. No, 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 espérame. No, no. No, no es que sea con el afán de defenderlo, nada. Parece. O sea, el discurso no me agrada mucho. El discurso. Parece. Porque la justificación pública no tiene ningún sentido. Rafa. Las cosas hay que corregirlas internamente. El equipo tiene altibajos en todos los partidos. Tiene momentos de bastante lucidez, de buen fútbol, y tiene momentos perdidos. Y tiene, viene arrastrando, que, espérame, viene cargando con el problema que tuvieron los anteriores que defensivamente ha tenido muchísimo. Y no sabe cerrar los partidos. Rafa, no, espérame. ¿Por qué no lo dices? No, 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 no. No funciona, el muchacho no funciona. No, no, hizo un buen trabajo en el CACSA. No, ¿cómo no? Esto es Chivas, caray. No, bueno, es Chivas. Y con Zacatepec eliminando a Tigres. De eso la mirada. Espérame, pero también, entonces, ¿tú qué pretendes? Es que, ¿para ti Chivas tiene que parecer campeón? ¿Esa es su historia? Por supuesto que sí. Por supuesto que no. Ah, ¿cómo? ¿No es grande, Rafael Puente? No, no, el equipo grande en importancia, sí. En plantel, no. O sea, a ti te parece los tres más. No, pero ellos presumen de que son grandes. Y de los tres más importantes, tampoco te parece. No, ¿cómo no? Nada más el poder de convocatoria que tiene. Son populares. Es la grandeza. Como las garnachas y los frijoles son populares. Pero es la grandeza de un equipo, lo que quiera que sea. A ver, tú que fuiste también directivo. Que son por los mexicanos o como sea. Le dabas las gracias ya. Pero tampoco tiene equipo como para... Antes de la pausa, le dabas las gracias ya a Marcelo Michel. No podemos conformarnos con tener lucidez en algunos momentos. Tienes que ser más regular. No lo ha podido lograr. A ver, dime. Yo, yo. Pachuca. Nada más. Tigres. Es lo único. Pachuca, Tigres. No, Tigres no. ¿Por qué cómo arrancó? No, 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 pero a la fecha. A la fecha ha sido más regular. ¿Tú lo despides? Regularidad. Yo ya nombraría, buscaría otro técnico. A ver, espera. Yo ya buscaría otro técnico. No, no me encanta. Te voy a decir por qué no tiene regularidad. El partido con Bravos. Sí. Primer tiempo 3-0. Un partido para hacerle 7. Ajá. 3-2. 3-2 terminó. 3-2. ¿Quién? Es si regularidad es así o no. Sí, el único partido. El único regular ha sido Pachuca. Ahora. 3-2. Ahora, en el caso particular de... Tú dijiste que Tigres era regular. Tú también dijiste que Tigres era regular. Ha cerrado muy bien. Tigres hoy por hoy es candidato. Pero ¿cómo arrancó? Pero Chivas no está por encima ni de Tigres. Pero ha venido de menos a más. No. No, no están por encima. Bueno, pero eso lo sabes tú y lo sabe, Álvaro, y lo sabe Rafa y lo sé yo. No. La directiva es cuál siempre ha sido el discurso. Y no me digas que no, no, no. Pero entonces que no salga. Tenemos equipo para ser campeón, para competir. Pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!